Yo soy de tierra caliente Sus mujeres muy hermosas como las flores de abril Villan como lentejuelas en la tierra del maíz En la tierra del maíz Nayarín, mi Nayarín, tierra donde yo nací Aunque yo me encuentre lejos nunca me olvido de ti Nayarín, mi Nayarín, tierra donde yo nací Ay, cuánto añoro tu suelo que yo tanto quiero Y en el que yo quiero poderme morir Qué bonita las mañanas cuando va a salir el sol Viendo sus cañaverales se me alegra el corazón Se me alegra el corazón Es tan bonita mi tierra, muy alegre de verdad Con sus grandes abacales donde yo me fui a pasear Donde yo me fui a pasear Nayarín, mi Nayarín, tierra donde yo nací Aunque yo me encuentre lejos nunca me olvido de ti Nayarín, mi Nayarín, tierra donde yo nací Ay, cuánto añoro tu suelo que yo tanto quiero Y en el que yo quiero poderme morir Nayarín, mi Nayarín, tierra donde yo nací Aunque yo me encuentre lejos nunca me olvido de ti Nayarín, mi Nayarín, tierra donde yo nací Ay, cuánto añoro tu suelo que yo tanto quiero Y en el que yo quiero poderme morir Ay, cuánto añoro tu suelo que yo tanto quiero Ay, cuánto añoro tu suelo que yo tanto quiero Y en el que yo quiero poderme morir Ay, cuánto añoro tu suelo que yo tanto quiero